Chicos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto volvemos a encontrar en un entrenamiento de cardio. Dicen que cuando uno tiene un objetivo bien grande, no importa sea cuál sea el obstáculo, uno siempre va atrás del objetivo hasta lograrlo incansablemente. Entonces, en estos momentos te encuentras entrenando en casa, ¿cierto? Si es tu objetivo, tú tienes que creértelo, tú tienes que hacer todo lo posible para alcanzarlo. Recuerda eso, depende únicamente de ti. Entonces, no importa si tu círculo en estos momentos con quienes estás en cuarentena no te está apoyando, quizás se puede dar de casa. Tú tienes que ir con todo, estás tu objetivo. Y de eso vamos a hacer el día de hoy un entrenamiento excelente, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, súper fuerte también. Tres ejercicios, circuito, uno tras de otro y a continuación te vamos a explicar cuáles son. Primero es el burpee. Vamos a hacer un burpee con un mountain climber en la parte de abajo y luego recién vamos a saltar. El otro es una sentadilla abierta, juntando acá. Y el otro ejercicio es un ejercicio polichinera. Esos tres ejercicios de la forma que te vamos a enseñar a continuación. Pero siempre es muy importante calentar, ¿cierto, Verito? Sí, calentar, despertarnos, darnos ese tiempo para poder activarnos y prepararnos para estar listos para la rutina. 15, 20 minutos, vamos a darle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!